Pica la mitad de una cabeza de brócoli, luego pícala en trozos más pequeños. Aparte de las flores, también puedes aprovechar el tallo pelándolo y dejando lo más que puedas de la parte blanca de adentro. Pica un poco de perejil o cilantro y un poco de cebollín o ajo porro. Adicionalmente puedes picar un poco de albahaca. Maja dos dientes de ajo grandes, si son pequeños debes usar cinco. Agrega el brócoli, los vegetales que picaste y el ajo en un recipiente. Adicionalmente le puedes rallar un poquito de cúrcuma. Luego agrega un chorrito de aceite, una pizca de sal y mezcla. Coloca la mezcla en una o dos bandejas para hornear y pon el horno a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit. Aproximadamente en unos nueve minutos debes sacar las bandejas y darle vuelta al brócoli para que se hornee adecuadamente por ambos lados. Las volvemos a introducir al horno. Esperamos otros nueve minutos y ya está listo nuestro delicioso brócoli horneado. Te invito a que lo pruebes y te garantizo que amarás aún más esta hortaliza. Esta receta es un poderoso complemento que te aportará todos los nutrientes y beneficios medicinales del brócoli. Si la probaste, por favor no olvides compartir tu opinión en los comentarios.